Hoy les voy a leer Pobre viejecita de Rafael Pombo. De una casa grande, con su huerta y su jardín. Nadie nadie la cuidaba, sino Andrés y Juan y Gil, y ocho criadas y dos pajes, de librea y corbatín. Nunca tuvo en qué sentarse, sino sillas y sofás, con banquitos y cojines, y resorte al espaldar. Ni otra cama que una grande, más dorada que un altar, con colchón de blanda pluma, mucha seda y mucho holán. Y esta pobre viejecita, cada año hasta su fin, tuvo un año más de vieja, y uno menos que vivir. Y al mirarse en el espejo, la espantaba siempre allí, otra vieja de antiparras, papalina y peluquín. Y esta pobre viejecita, no tenía qué vestir, sino trajes de mil cortes, y de telas mil y mil. Y a no ser por sus zapatos, chanclas, botas y escarpín, descalcita por el suelo, anduviera la infeliz. Apetito nunca tuvo, acabando de comer, ni gozó salud completa, cuando no se hallaba bien. Se murió de mal de arrugas, ya encorvada, como un tres, y jamás volvió a quejarse, ni de hambre, ni de sed. Y esta pobre viejecita, al morir, no dejó más, que onzas, joyas, tierras, casas, ocho gatos y un turpial. Duerma en paz y Dios permita que logremos disfrutar las pobrezas de esta pobre y morir del mismo mal. Este poema titulado La pobre viejecita fue escrito por Rafael Pombo, un escritor infantil colombiano. Gracias. 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 Gracias.